Top 6 Belinda comparte tiernas fotos de su infancia. Es un homenaje a su abuelita que está en el cielo. Hola, les comento que, días después de la pérdida de su abuelita, Belinda decidió compartir, mediante su cuenta de Instagram, varias fotos inéditas de su infancia, en donde puede verse la gran convivencia que Belinda tenía con su amada abuelita. El pasado 10 de febrero, Belinda confirmó que su abuelita, Juana Moreno, falleció a los 88 años, luego de ser internada en un hospital de España, lugar a donde ella y Cristian Nodal viajaron. La intérprete de Amor a Primera Vista confirmó la triste noticia a través de un mensaje compartido en sus historias de Instagram, en donde expresó estar desconsolada por la pérdida. Ahora, la cantante recurrió de nuevo a su cuenta de Instagram para dedicar un sentido mensaje a su abuelita, a quien era muy unida. Lo publicó así, Éramos tan felices y no nos dábamos cuenta. Te amo, mi reina en el cielo, escribió Belinda, y publicó varias fotos que muestran algunos momentos que disfrutó en su infancia al lado de su amada abuelita, una mujer que se caracterizó por ser muy alegre y divertida. Mediante redes sociales, Belinda dejó ver lo especial y ocurrente que era su nana Juana Moreno. A lo largo del tiempo, Belinda compartió en redes sociales videos en donde se les vio pasando momentos juntas. Siempre tan divertida, tan especial, mi vida entera, por favor dime que no te fuiste, escribió Belinda en un video en donde su abuelita aparece bailando. La novia de Cristian Nodal recuerda con nostalgia, tristeza y mucho cariño a su abuelita. En este año que la cantante considera no ha sido el mejor de su vida, porque ha vivido dolorosas pérdidas. En enero falleció su perrito Gismo, al cual consideraba su fiel compañero, y en febrero tuvo una dolorosa pérdida mucho mayor. Falleció su querida abuelita. Afortunadamente, Cristian Nodal ha estado presente en todo momento para acompañar a Belinda. El cantante de Regional Mexicano también sufrió dolorosas pérdidas en este año. Fue a través de Instagram que la madre de Cristian Nodal reveló el 11 de enero que su tío Benny había fallecido a causa del COVID-19 y se encontraba muy dolida por la pérdida. No solo Belinda perdió a su abuelita este mes de febrero. El cantante Cristian Nodal informó el fallecimiento de su abuelita justo un día después de que su novia Belinda perdiera a la suya. Los cantantes se encuentran más unidos que nunca y decidieron vivir el 14 de febrero de una forma muy especial. Belinda invitó a su novio a un espectáculo de flamenco en Madrid. A pesar del luto de ambos, Belinda y Cristian Nodal vivieron su primer 14 de febrero entre su amor y el dolor. Y bien, ¿qué piensas de las fotografías que Belinda compartió al lado de su abuelita? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Rosa María Ávila Montiel, Nicolás Centeno, Dina Molinari Hidalgo, Luis Felipe Tineo Mucha. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.